¿Qué es la asociación Juana de la Galana? La asociación Juana de la Galana. Hemos preparado un proyecto cuya principal actividad es una charla-taller que nos va a dar Lorena Verdún para los chicos y chicas de cuarto de la ESO de los institutos Gregorio Prieto, Francisco Nieva y Bernardo de Balbuena. Nosotras como madres no podíamos dejar de preocuparnos también por las noticias que van saliendo de que los niños y niñas, cada vez más jóvenes, acceden a informaciones de tipo sexual a través de las páginas pornográficas. Esto es preocupante y nos pareció una bonita y una buena idea tratar el tema con esta actividad. Y nos acordamos de Lorena Verdún que desde luego con su forma de explicar las cosas, su forma de transmitir, creamos que era la persona ideal para empezar con este proyecto que es, como he dicho antes, el primer peldaño porque queremos seguir en otras convocatorias a hacer temas relacionados con la educación sexual de los jóvenes. Pues es que lo ha dicho fenomenal ella. Yo estoy aquí porque me han llamado para hablar con esta cantidad de jóvenes que hay aquí detrás, que son muchísimos, yo creo que son más de 200, ¿no? Vamos a hablar de sexualidad precisamente para intentar informar bien a los jóvenes que no tengan o que sepan por lo menos que cuando acceden a contenidos de adultos como es el porno y demás, sepan manejarse más o menos porque no vamos a poder prácticamente impedir que lo hagan o que lo vean, pero por lo menos que tengan buena información para cuando se enfrenten a sus relaciones sexuales que sean lo más sanas, lo más positivas, lo más naturales posibles. Y bueno, pues ahí estoy, a ver qué tal, porque menuda sala tenemos. ¿Qué mensaje o consejos se les pueden dar a la gente? A ver, la información la tienen. El acceso a la información es prácticamente imposible cortarlo. Entonces, que lo usen bien. Es lo que más incido yo en estas charlas. Entonces, sobre todo, también desilusionarles mucho con respecto al tema del porno. A decirles que no es verdad, que es todo mentira, que no van a ser sus relaciones sexuales así, para que lo tengan por lo menos claro. Que luego lo quieren ver y demás, bueno, pues vale. Pero por lo menos que tengan claro a lo que se atienen consumiendo. Y no solo eso, no solo vamos a hablar de porno, vamos a hablar del cuerpo humano, vamos a hablar de las primeras veces, de amor, que siempre se nos olvida. En fin, va a ser extensa. Vamos a hablar un poquito de todo. De ser asociaciones tan progresistas como Juana Las Galanas, de traernos a una persona que yo en mi juventud le he seguido por la radio y he intentado hacer caso a los consejos que nos daba a los jóvenes, que afortunadamente hoy pienso que están más informados. Al menos intentamos que estén informados de manera mejor que hace simplemente hace 20 años cuando yo me tocó descubrir todo el tema de la sexualidad. Entonces, aprovechar estas charlas, creo que la gente se la ha tomado bastante en serio y desde la Concejalía de Servicios Sociales, pues siempre estamos dispuestos a charlas como esta donde se incluyen dentro de nuestro plan de igualdad y que se desarrollen para una buena sexualidad que creo que es algo muy importante, como las personas, y en este caso nuestros jóvenes, nuestros chicos, donde yo me veo reflejada hace ya casi 30 años aquí, que aprendan de una manera segura y en igualdad, que es sobre todo lo importante, el valor que tiene en este tema el cariño afectivo sexual, que es lo que viene Lorena a hablarnos. Y estoy segura que va a ser una charla súper interesante porque hace 20 años ya era muy interesante, con 20 años más de experiencia, pues no me cabe la duda que va a ser así. Y además ella transmite de una manera muy sencilla un mensaje muy entendible y por eso creo que también estos chicos están aquí que no se la han querido perder y seguro que va a ser muy satisfactoria la charla. Bueno, sin agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas que a través de subvenciones a asociaciones de mujeres para temas de igualdad y de cualquiera otra yéndole que nos pueda atañer a las mujeres, pues que este proyecto está subvencionado a través de ellas. Gracias. 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 Gracias a este instituto que nos ajoja a todos y todos los otros dos institutos de los que venís. Porque la verdad es que no sé si sabréis que sois afortunados de poder tener esto hoy aquí. Hablar de sexualidad, tener una charla sobre sexualidad en España, que parece que, bueno, que hablábamos muy abiertamente y demás. no todo el mundo tiene esta super suerte y luego yo lo intento porque proyecto bien y esas cosas pero un poco de todo evidentemente no puedo abarcar todas las preguntas que estoy segurísima que tenéis por eso os hemos pedido que si que trajerais un boli y un folio para preguntarles lo que os dé la gana como no lo vais a tener en alto unas personas, otras sí, sentíos libres podéis escribir una anónima la escribís y preguntáis, oye, ¿cómo se hace los guantos? ¿en qué consiste esto? lo que queráis, ¿vale? las vamos a recoger, esas dudas ¿me habléis? ¿me habléis? escuchadme vamos a recoger esas dudas y luego yo voy a intentar leer las de por falta las dudas que tengáis y las voy a responder algunas de las dudas que lea estoy segura que os van a sentir a casi todos porque al final tenéis más o menos las mismas dudas